Hola, este video está dedicado a explicar un poco los principios más, más importantes de un protocolo de investigación para un proyecto escolar o académico, principalmente a nivel bachillerato, como una introducción a la investigación en salud. Yo soy la doctora Gabriela Argomedo y espero que este video les sea de ayuda. Bueno, este video forma parte de una serie de videos que ustedes pueden revisar en mi canal, en donde vamos a, o hemos estado revisando desde dónde partir para poder realizar un proyecto de investigación escolar. Y bueno, ya vimos anteriormente que se revisó desde cómo definir el tema que nos interesa hasta escribir los antecedentes de una investigación, lo que va a formar parte de nuestra introducción. Ya hablamos del método, que es esa sección donde hablaremos y definiremos nuestra perspectiva, el diseño y las técnicas de investigación. Y esta presentación o este video está enfocado al cómo presentarlo, desde qué elementos incluir y muchos errores comunes de los que nadie habla, a lo que se le conoce como protocolo de investigación. Bueno, ¿cómo presentarlo? Bueno, ¿cómo presentarlo? Vamos a revisar específicamente desde referencias, errores comunes y la estructura de un protocolo. Entonces, vamos a empezar con las referencias y me gustaría un poquito ser retórica al decir que podemos ser o no ser plagiadores. Hay mucha gente que hace trabajos académicos y que sin darse cuenta está cometiendo el delito de plagio. El hecho de que se desconozca cómo evitar el plagio no lo justifica. Por eso este tutorial está muy, muy enfocado en que tengan claridad de cómo se puede aplicar, hacer el delito de plagio para que no cometan ese error. En la UNAM eso es una práctica que no se permite, así como en la mayoría de los lugares del mundo en el que es penado y no es algo académicamente ni éticamente correcto. Entonces, es muy, muy importante que conozcan cómo evitar el plagio y cómo no ser un plagiador. Y bueno, esto es importante. Mucha gente no le toma importancia o no lo cree esencial y hay veces que puede llegar a suceder este tipo de situaciones. Yo creo que la mayoría de ustedes se enteraron de esta noticia de que revisaron la tesis de licenciatura del expresidente de México. Y de acuerdo a la revisión que se hizo, se encontró que gran parte de su tesis era un plagio, pero igual muchas veces no tenemos muy claro cómo es plagio. Y aquí vemos cómo las noticias analizaban la tesis y decían que sólo el 27%, o sea, una tercera parte estaba bien citado. El 2.6% eran citas robadas, el 1.1% era incorrecto y el 28% era plagio literal y vulgar. Entonces, no se sabe, nadie sabe si él no lo sabía, si su asesor de tesis no lo sabía, pero a pesar de que no lo supiera, cometió el delito de plagio y le causó un problema muy importante al después convertirse en dirigente o administrador de una nación. Y en muchos casos, pues, fue ventilado y fue muy fuerte al enterarse de esta situación. Entonces, es algo que los estudiantes deben de saber que no se puede permitir y cómo prevenirlo. Entonces, es muy importante que tengan claro cómo entregar un documento con plagio y sin plagio. Con plagio significa copiar y pegar el texto literal de su fuente original, copiar y pegar. Eso es plagio vulgar, ¿sí? Y es muy común encontrarlo. Hay personas que lo que hacen es cambiar algunas palabras. Entonces, si decían, bueno, la mejor forma de conocer si existe un plagio, en lugar de decir la mejor forma, decían, una de las formas más importantes, o sea, cambiaban solamente una palabra, cambiando solo una palabra o dos o tres, no te absuelve de hacer plagio, ¿no? Cuando, en lugar de copiar y pegar, que cambies dos que tres palabras. La otra es que no ocupes citas bibliográficas. Ahorita les voy a explicar bien, bien esto de qué se trata y que no incluyas las referencias. Son como que cuatro señales de plagio. Y permítanme decirles que hay softwares que están especializados para hacer esto. Uno puede meter un texto a este tipo de softwares. Uno se llama Turnin. Lo metes ahí y ahí te das cuenta y te dice el porcentaje de plagio que una persona comete. Entonces, bueno, con mis estudiantes esto es muy penado, es inaceptable. Y pues por eso es muy importante que tengan claridad sobre este punto. ¿Cómo es un texto sin plagio? Bueno, el que usa paráfrasis. Eso es lo que les va a ayudar a evitarlo. Ahorita les voy a explicar qué es esto de la paráfrasis. Utilizan citas y utilizan referencias. Es como que lo básico que deben de saber para evitarlo y si lo hacen están en la zona segura. Bueno, este es un ejemplo. ¿Cómo evitamos el plagio? Solución número uno, usar la paráfrasis. Yo aquí copié una foto exacta. Esta es una impresión de pantalla de la página de la Organización Mundial de la Salud, donde nos dice la definición de adolescencia, que dice, bueno, literal, la OMS define a la adolescencia como el periodo de crecimiento y desarrollo humano que se produce después de la niñez y antes de la edad adulta, entre los 10 y los 19 años. Se trata de una de las etapas de transición más importantes de la vida del ser humano que se caracteriza por un ritmo acelerado de crecimiento y de cambios. Bueno, pueden continuar leyendo. ¿Cómo convertimos esta fuente? Porque a lo mejor la vamos a ocupar en nuestros protocolos. Cuando definamos nuestra población, que son adolescentes, por ejemplo, ¿cómo lo podemos transformar en algo que podamos ocuparlo, pero que no se convierta en plagio? Pues haciendo una paráfrasis. ¿Qué es una paráfrasis? Es explicar un texto o una sección de un texto con mis propias palabras. Lo tengo que leer, lo tengo que entender, y después yo explicarlo como si se lo contara a alguien más, usando mis propias palabras, no cambiando dos o tres. Entonces, usando mis propias palabras. Entonces, aquí les dejo un ejemplo de cómo lo transformé. ¿Cómo diría que todo esto que está en varias líneas de la OMS, cómo lo diría más reducido? Bueno, diría que la adolescencia es una de las etapas de transición más importantes de la vida, entre los 10 y los 19 años, y en esa etapa se lleva a cabo el crecimiento y desarrollo. Eso fue una forma muy, muy simplificada de resumir qué es la adolescencia. Y yo tomé solamente lo que a mí me interesaba. No tengo que escribir todo. Por ejemplo, no tengo que escribir cuáles son estos cambios que se han visto en los adolescentes contemporáneos, como aquí lo pueden ver. Por ejemplo, el inicio más temprano de la pubertad se había notado en nuevas generaciones, la postergación de la edad del matrimonio, la urbanización, la mundialización de la comunicación y la evolución de las actitudes y prácticas sexuales. Entonces, eso a lo mejor no era lo que a mí me interesaba para explicar qué es la adolescencia. A lo mejor lo ocupo más adelante, pero por ahora esto me puede quedar bien como una definición de adolescencia. Esto es una paráfrasis, lo estoy explicando con mis propias palabras y al final esto que dice OMS 2020, eso es una cita. Uso una cita con un estilo de citación específico. Y bueno, si se dan cuenta, en este y en todos mis videos, yo expongo brevemente la fuente de donde estoy sacando toda la información, incluso las fotos. Las fotos también, tomar una fotografía de internet sin la autorización de quien la tomó, también es plagio. Si no se cuenta ni con la autorización y si no se cuenta, no se pone la referencia, eso también es plagio. Bueno, cuando nosotros escribimos sin hacer plagio, se ve más o menos así. Nosotros escribimos con nuestras propias palabras lo que entendemos de un texto y además agregamos las citas. Esta es la solución número dos para prevenir el plagio, poner estas citas que están aquí en negritas y que se ven muy, muy complicadas. Básicamente una cita es el apellido del autor y esto es un latinismo que significa, bueno, es et al, y es un latinismo que significa y los demás o y colaboradores. Entonces siempre que lo vean, de hecho aquí está un pequeño error, debería de ir en cursivas. Todos los latinismos como in situ, in vitro, ad hoc, esos son ese tipo de herramientas de lenguaje que casi siempre se ocupan en cursivas. Pero bueno, no pasa nada. Esto cuando puedan, pues, cuando ustedes lo escriban, asegúrense que esté en cursivas. Entonces esto significa que la autora se apellida Owen, que alguien más participó y que lo escribió en el 2016. Esto es lo que queremos decir con este lenguaje de citas. Y cada que hay una idea que yo tomé de algún texto, inmediatamente después va a mi cita. Y así va sucesivamente. Este es un estilo específico que se llama APA, que es de la American Psychological Association. Pero hay un montón. Hay, por ejemplo, el estilo de Vancouver, el estilo más como médico, que es con números. Y yo creo que todos ustedes han visto estos numeritos, ya sea en supraíndice o entre paréntesis, dependiendo de qué estilo de citación les soliciten. Pero bueno, así es como se debería de ver un párrafo escrito con citas de manera adecuada. Y bueno, hablando un poco sobre el tema, que esto no es inventado, este es un párrafo que escribí específicamente, habla de que la actividad física y el sueño ayudan para la salud, pero además ayudan para el desempeño académico de los estudiantes. Se ha encontrado, por ejemplo, que hacer actividad física regular y dormir de manera suficiente mejora el aprovechamiento académico, el compromiso en la escuela, incluyendo la entrega a tiempo de actividades, el disfrute de las lecciones y el aprendizaje autorregulado. O sea, aquí están muchos de los beneficios, por ejemplo, que puede ser que mejora la atención, que mejora la memoria, que se pueden ejecutar mejor las funciones, la capacidad aeróbica y, bueno, el efecto positivo para las matemáticas, la lectura y la escritura. Entonces, esta información es veraz, estas son las fuentes originales, donde se habla de la importancia de llevar una vida activa y tener un sueño insuficiente para mejorar todas estas funciones académicas. Entonces, no es nada más por salud, es también incluso por mejorar nuestro aprovechamiento académico, el llevar una vida sana. Bueno, y la solución número tres para evitar el plagio es poner las referencias y ponerlas completas. Igual, mucha gente entiende que poner la referencia es copiar y pegar la URL de la fuente original que utilizamos. Eso es incorrecto. Se tiene que poner toda esta información. Y yo en este video voy a juntar un breve manual del estilo APA para que ustedes lo revisen. Y si no, búsquenlo en Google cómo citar usando APA o usando Vancouver, que son los diferentes estilos. Y ahí les van a decir el orden en el que tienen que poner todo este material. Y si no, bueno, creo que hay cursos específicos en el bachillerato de la UNAM como redacción de textos literarios que tal vez les puedan ayudar y acercarse a sus profesores para esta parte. Bueno, eso es para los que quieren hacerlo así. Hay otra opción que es usar la tecnología para hacer estas citas de manera más sencilla. Yo les voy a compartir lo que pueden hacer con Word. Y déjenme asegurar que estoy compartiendo la pantalla correcta. Denme un segundo. Y estoy compartiendo. Ahora todos ven mi Word. Y en este Word les voy a mostrar cómo hacer citas y poner referencias usando la tecnología de manera sencilla. Y espero que sus profesores y profesoras de textos literarios y de lectura y redacción no me odien por lo que voy a hacer. Pero bueno, vamos a inventar un texto. La actividad física es importante para la salud física y mental. ¿Sí? Eso es como que lo que yo quiero escribir. Ahora lo que tengo que hacer me voy a esta parte que dice referencias y está trabajando y en su Word ustedes deben de tener esta opción que dice insertar cita. Sí, perdón, el mío está en inglés, pero bueno, dice insertar cita. Ustedes le van a dar, se tienen que colocar antes del punto dependiendo del estilo que les pidan. Le dan clic en insertar cita, agregar nueva cita y ustedes van a llenar aquí toda la información de su material. El autor, vamos a ponerle Argumedo porque ahorita no tengo una referencia. Argumedo. Si su material es la OMS o una organización le tienen que dar clic aquí y poner el nombre de la organización que puede ser la OMS. ¿Sí? Entonces, lo que ustedes elijan dependiendo de su fuente. El título, la salud del adolescente. Estoy inventando esto, lo estoy inventando. Nada más es un ejemplo. El año, vamos a ponerle 2020. La ciudad, México. México, vamos a poner Publisher la OMS porque se supone que esto es la OMS. Y ya. Ahora, lenguaje, escogemos español y le damos OK. Y ya se insertó. ¡Tarán! Ahora, yo estoy usando este estilo que es el GB 7714 que totalmente desconozco. Pero, aquí puedo elegir cuál es el que quiero usar. El Harvard es muy común. Se ocupa mucho. O, puedo usar el Chicago. Se le quitó la coma y ya cambió. o puedo usar el Mila que este es como otro estilo. M-L-E-A, perdón. Y bueno, aquí, la limitación que tiene Word es que solo tiene ciertos estilos, no tiene tantos. Sin embargo, el más común es el de la American Psychological Association que es el comúnmente conocido como APA. Le dan click aquí y ya tienen la referencia. y se siguen. Por eso, es muy importante llevar una vida activa y luego vuelvo a poner mi referencia. Ajá, que esta es esta. Cuando ustedes vayan agregando más, aquí ya les va a salir toda la lista de sus referencias. Si quieren, hagamos el ejercicio. Vamos a poner que este no es un libro, esto es un artículo de investigación y vamos a poner ahora sí argumento, nada más para el título, la actividad física. Estoy inventando, ¿eh? El nombre, vamos a ponerle Journal of Health. El año 2018 y las páginas siempre tienen que ir las páginas, 23 a la 24, ¿sí? Language Default y ok. Entonces, ya puse mi otra referencia y así sucesivamente, ¿sí? Me sigo escribiendo y agrego mi referencia y ya me aparecen las dos que he ido agregando. Una vez que acabé de poner todas mis referencias, me voy al final de mi texto y les escribo referencias y le digo a mi software que quiero que me ponga la bibliografía y aquí me dice como qué formato quiero. en cuanto a letra y separación y todo, porque como yo ya elegí APA, yo ya no puedo cambiar este orden a menos que cambie por otro estilo, pero vamos a poner este. Y ya están aquí las referencias. Bueno, de hecho, no era necesaria esta parte. Ya están aquí las referencias. ¡Tarán! Espero que este tip les haya servido y yo sí le puedo cambiar por acá. Esto va a cambiar. ¿Ya vieron? Si cambio por otro estilo, van cambiando toda esta información. Entonces, lo dejamos en APA y esto es lo que pueden hacer ustedes con Word para empezar a usar sus referencias y se ahorran muchísimo trabajo sin afectar la calidad de su trabajo. Hay otros softwares mucho más más sofisticados que pueden usar que son unas incluso generan una biblioteca de referencias y que son una maravilla porque se sincronizan y ustedes tienen toda su lista de referencias bibliográficas en la nube. Cada que la suban se van actualizando aquí y este es uno de ellos se llama Mendeley. Si ustedes van a internet y buscan Mendeley, lo descargan y después cada que busquen información le dicen enviar a mi Mendeley, ni siquiera ya lo tienen que escribir. Yo aquí inserté cada cita una por una. Cuando ustedes usan Mendeley, por ejemplo, ya no la tienen que escribir, simplemente le dan todos los artículos científicos que valen la pena. Están en una base de datos, digamos, como investigación y todos, casi todos, en su mayoría tienen esa opción de exportar a Mendeley. Ustedes le dan clic ahí y les va a generar una biblioteca. Entonces, cuando ya tengan su biblioteca, ¿sí? Ustedes, yo tengo aquí la mía, le dan insertar cita y ahorita van a ver la de textos que tengo que pueden ir insertando y esto es mucho más sofisticado. Ajá, aquí está. selecciono mi texto, le doy OK y ya está mi referencia. Puedo usar Mendeley también y hay otros que todavía son un poquito más sofisticados como EndNote, pero bueno, este no es el objetivo del tutorial, solamente les quiero comentar que existe esta cosa que es Mendeley. El problema de EndNote que es este que tengo aquí es que en ese se paga y Mendeley es gratuito. Y bueno, el de Word, pues mientras tengan Word lo tienen el de insert citas, poner citas. Entonces, espero que este tip les haya servido para que no se angustien al poner todas las citas y al poner su lista de referencias completa, correcta y muy bien ordenadita. Cada que vayan avanzando, agregando más referencias, etcétera, tienen que ir dándole clic en, debe haber una opción como para actualizar o le dan clic en F5 para actualizar. Bueno, me regreso a la presentación. Ahorita cambio la pantalla. Ok, ya estamos en la presentación. Entonces, ese es mi tip, usar la tecnología. Otro de los puntos que vamos a revisar en este video es que cuando escribimos, muchas veces, ese es un error común, no sabemos si estamos escribiendo un proyecto científico o un poema. Ese es un gran, gran detalle que tenemos que entender. Muchas veces, nuestra aproximación más común a las letras es sobre poemas o novelas o cosas así. y la forma de escribir y la forma de escribir es bien diferente a cuando escribimos algo más científico. Cuando escribimos algo con un carácter más científico para un proyecto de investigación, no hay romanticismo, no hay lo que yo creo, no hay ideales, no hay tanto el punto de vista. es más bien convencer a quien nos lee de que lo que estamos haciendo es importante, que es necesario y que tenemos los argumentos suficientes para convencerlo que es algo que se tiene que hacer, ¿sale? No poemas. Bueno, pregunta capciosa. Esto que estamos viendo aquí es un enunciado o un párrafo. Muchas personas podrían pensar que esto es un párrafo, pero en realidad es un enunciado y cuando no tenemos tan poco claridad entre discernir entre un párrafo y un enunciado, toda la estructura del texto es un caos, ¿sí? ¿Cuál es el enunciado? El enunciado es el que inicia en una mayúscula y termina en un punto y en promedio tienen una extensión de 20 palabras. Eso es lo ideal para que cuando alguien nos lea no se quede sin aliento al tratar de leerlos porque en teoría tú tomas respiración, inicias a leer el enunciado y hasta que ves un punto y seguido o un punto y aparte o una coma es cuando haces una pausa. Si tú no cortas tus enunciados a en promedio a 20 palabras va a ser muy difícil que te lean, va a ser muy complicado, muy cansado y tedioso. Un párrafo por el contrario está compuesto por varios enunciados el párrafo contiene tres secciones muy importantes la apertura, el cuerpo y el cierre. La apertura es la sección del párrafo es el primer enunciado que nos dice de qué se va a tratar mi párrafo. El cuerpo es el que permite convencer a mi lector de que lo que dije en la apertura es cierto y el cierre es como una mini conclusión confirmando mi argumento principal. cada párrafo es para una idea diferente y debe convencer de algo. Si un párrafo no convence de algo no tiene sentido. En el caso de escritura académica para un proyecto de investigación como les repito en otras áreas posiblemente podamos cambiar un poco estas reglas pero en este caso aquí no. Y bueno el párrafo cuenta una historia de inicio a fin es decir no podemos contar dos historias al mismo tiempo. En videos anteriores hablaba del ejemplo de por qué los adolescentes ven más tiempo programas en streaming en lugar de ir a dormir. Entonces si yo voy a hablar sobre streaming todo un párrafo debe de hablar solo de streaming. No puedo poner sueño y describir sueño en el mismo párrafo de streaming. Cada párrafo está dedicado a una idea diferente. ¿Sale? Entonces esta es una estructura clásica de un párrafo lo de rojo es la apertura que ahí estoy diciéndole a quien me lee de esto se va a tratar el párrafo. Por ejemplo la actividad física y el sueño suficiente además de ayudar a la salud contribuyen al desempeño académico de los estudiantes. Ah sí. Ajá. Bueno. ¿Y cómo puedo convencer a la gente de que esta idea es real? ¿Cómo sé que esto de rojo es mi idea? Que no la tomé de nadie más porque no tiene cita. Si no tiene cita significa que esto que estoy diciendo aquí es lo que yo estoy diciendo es la voz de quien está escribiendo. En este caso yo, Gabi yo estoy diciéndole a quien me lee que la actividad la actividad física ayuda a la salud pero también al desempeño académico. Ahora lo que sigue de mi párrafo es una oportunidad para demostrarlo con argumentos con evidencias. ¿Sí? Entonces ya empiezo estudios aquí ya estoy haciéndoles a ver a mi lector que no me lo saqué de la manga que lo encontré en un estudio que escribió otra autora y que además hay todo esto todo esto todas estas estas bases que que sustentan escrito por todas estas personas que es cierto esto que yo dije aquí. Ajá. Ahora ¿Cuál es la diferencia entre esta cita y esta que está tan larga? Esta cita es una referencia bibliográfica. Cuando esta misma idea la amalgamé digamos la integré por varios resultados de varias investigaciones tengo que poner todas las investigaciones en las que me inspiré nada más en escribir cuatro líneas. ¿Sí? Entonces esta es una cita hay un punto y coma esto significa esto es otro autor punto y coma otro material punto y coma otro material punto y coma otro material. ¿Sí? Entonces para estas uno dos tres líneas tuve que consultar cuatro referencias bibliográficas nada más para poder decir que la actividad física ayuda también al desempeño académico. ¿Sí me explico? Y finalmente en mi cierre en mi cierre quedó bueno aquí es una breve como recomendación como ojo ¿no? Entonces por lo tanto realizar pausas durante la jornada escolar en la que los estudiantes realicen un poco de actividad física de alta intensidad los llena de energía y además aumenta su concentración y aquí mis referencias y aquí me faltó cerrar el paréntesis pero bueno más o menos así es como se estructuraría un párrafo y es lo que se esperaría encontrar en todo un protocolo de investigación y todo este párrafo habla de lo mismo el argumento central es que la actividad física y dormir bien ayuda al desempeño académico eso es todo lo que queremos decir en estas líneas ¿sí? Bueno el siguiente punto de un protocolo de investigación es incluir un cronograma ¿qué es un cronograma? bueno es esa sección que nos dice los tiempos límite ¿cuánto tiempo me estoy estoy considerando emplear en escribir un marco teórico? ¿cuánto tiempo en escribir unos antecedentes? ¿cuánto tiempo en ir y preguntarle a las personas a mis participantes hacerles la encuesta o hacerles la entrevista o hacer las observaciones que quería hacer o en revisar la literatura y bueno también es una forma de comprometernos ¿sí? es un compromiso que estamos haciendo con nuestro lector de que a tal fecha va a estar terminado esto y a tal fecha esto otro ¿ok? bueno estos son ejemplos de cómo se piden protocolos para algunas universidades o en algunos proyectos esto es así como lo presentan en Australia por ejemplo así lo piden y es muy sencillo realmente la estructura de un cronograma bueno hay que incluir el año en el que estamos pensando hacer el proyecto hay que incluir meses o semanas dependiendo cuánto tiempo contemos para esto hay que incluir las actividades que vamos a realizar desde uno revisar la literatura para entender mejor el tema escribir los objetivos es otra actividad pedir autorización a la universidad o a la escuela es otra actividad recoger los datos es otra actividad analizarlos todo todo cada paso que hagamos aquí hay que escribirlo y después hay que presentar el plan del tiempo ¿sí? entonces en que la semana el año uno la semana uno y lo voy marcando con colorcitos para dar una idea de cuánto tiempo cuál es la importancia de un cronograma que quien lo vea se dé claramente una idea de cuánto tiempo me voy a tardar ¿sí? sin mucho rollo tiene que ser gráfico ese es un requisito importante tiene que ser gráfico no un párrafo escribiendo lo que voy a hacer estos gráficos son muy útiles y son casi siempre los que se piden para protocolos de investigación y la tabla da igual cómo la escribamos siempre y cuando se vea gráfica aquí les dejo un ejemplo de otra forma de presentar un protocolo ¿sí? ahí su creatividad es la que la que importa o los requisitos que soliciten a quien va a leer su protocolo pero bueno básicamente todos tienen lo mismo que es el tiempo hay una parte donde se describe por qué tiempo las actividades y el plan de trabajo ¿ok? bueno y finalmente el protocolo como tal la estructura ¿qué debería de ir en un protocolo? bueno esto es lo mínimo necesario igual los protocolos depende el área de estudio depende de quién se lo solicite qué le solicite si es para un bachillerato si es para universidad o si es para una revista científica o para alguien que les va a proporcionar dinero para poder realizar su proyecto porque los proyectos se tienen que hacer generalmente con un financiamiento la ventaja de los proyectos escolares pues es de que no se necesita financiamiento entonces pues no no tienen esos requisitos pero en general esto es como que los elementos mínimos necesarios que debería de contener un protocolo entonces sería desde un título lo ideal es que no sea tan extenso pero que sea muy claro generalmente se pone el tipo de estudio así este es un estudio longitudinal que estudio longitudinal sobre las causas de la felicidad como el que vimos en videos previamente y la población si se va a hablar de que estudio sobre las prácticas docentes en los profesores de la UNAM entonces de mi título estoy poniendo mi población a quien va dirigido el estudio luego para la introducción que todo esto ya lo vimos en otro video que se incluye de marco teórico antecedentes la pregunta el objetivo y la hipótesis después va a haber una sección del método donde vamos a describir la población es decir nuestra investigación va a ser con maestros con maestras con niños con adultos mayores con mujeres sobrevivientes de cáncer de mama con estudiantes que hayan tenido un embarazo no deseado con pacientes que hayan sobrevivido a COVID con familiares de no sobrevivientes a COVID-19 etcétera es infinito la cantidad o el tipo de población que podamos elegir entonces ahí tendremos que describir lo que se conoce como criterios de inclusión es decir a quienes si vamos a incluir a mujeres embarazadas de 10 a 19 años no sé y los de exclusión a quienes no bueno si vamos a hacer un estudio sobre actividad física y hay alguna limitación física para realizar la actividad bueno a lo mejor incluir personas con limitación física para realizar las pruebas o no sé la perspectiva de investigación el diseño de investigación las técnicas de recolección de datos y en muchos casos también les llegan a pedir el plan de análisis ya que tengan los datos como los piensan analizar también se pide el cronograma que casi siempre es como una tabla es muy conciso y es muy realista no hay que prometer de más en un cronograma esto siempre es una buena recomendación prometer algo que sea realmente viable de conseguir en el tiempo que se promete y finalmente las referencias que deben estar completas y recuerden que la url no es una referencia también hay que usar el estilo de referencias que nos estén solicitando esto es todo por este video muchas gracias yo soy la doctora Gabriela Argomedo y nos vemos en el siguiente video